Y ahora la pelota le queda finalmente a Piqueres, Piqueres que avanza para Rujo y Uruguay Por tres cuartos de cancha, Tribuna América, Rujo puede hacer el slalom para el área Me encantó, viene para Garmin, este conmigo está a goooool 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 Uruguayo, Nicolás de la Cruz Fútbol, ya empan que avanzó en la América Por parte de Piqueres Por parte de Araujo El slalom en medio del hombre que milita en el fútbol mexicano Y la bocha que vino para Darwin Núñez Que lo vio picar a de la Cruz Que elegantemente dio un toque para que contra el poste zurdo de Cortés Te da el ir al estadio centenario Casi cuarenta De la primera parte Uruguay uno, Chile cero Cobre el sello, le vi el sabre la escora El equipo celeste Madre invienza Parese y aplauda Esto es Uruguay Este es el nuevo Uruguay Este es el Uruguay que nace El Uruguay que aparece El Uruguay del toque de primera El Uruguay de cuando tenemos la pelota Encarar hacia adelante El Uruguay que define y que hace goles de alta factura Un gran partido de la Cruz Que lo sella con el gol Con un gol Made in Marcelo Bielsa Seguinos en las redes Ahora el balón que viene siendo rápidamente Por parte del equipo uruguayo Recuperado Buen balón ahora de Ugarte Y ahora la va jugando Nico Dres Cruz Puede estar el segundo Y me gusta Se viene Nico Dres Cruz Por punta zurda Cruzó el balón Viene para la tribuna Enfrente de Valverde Si le pega de afuera Está bueno Amago Valverde Remazó Gol 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 Uruguayo Federico Valverde Capitán Caramba Balón que vino por el Nico Dres Cruz En el sector zurdo La peleó toda Araujo desde el piso Avanzó Dres Cruz Cruzó la pelota Y Valverde Para acá y para allá Para allá y para acá Sacó la marca de Maripani Con pista libre Remazó cruzado De pierna derecha Para colocarla En el poste diestro De Cortés En la hora Del primer tiempo Emplía ventaja La Celeste Uruguay 2 Chile 0 Destazonó Bombazo De Capitán De Valverde Póngalos en el orden Que quiera Pero se lo dije Hace un rato El podio de Uruguay Hizo este gol La robó Ugarte La trasladó El bolita De la Cruz Pero no fue egoísta Lo vio mejor a Valverde Le dio el pase Valverde se hizo el espacio Encontró el lugar Sacó el latigazo Y el estadio explota Y Uruguay crece Y la ilusión La ilusión se agranda Sí Uruguay Gana Gusta Y hizo dos goles En este primer tiempo Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Señoras y señores 0-3 La va sacando Ugarte Recupera otra vez Chile Ahora en este tiro libre Que va jugándola Con Brerenton Brerenton Por punta izquierda Busca Brerenton Se metió entre tres hombres orientales Debe despejarla finalmente Otra vez Desde la zona final Miña La está recuperando nuevamente Chile por Suazo Suazo Que va gestándola Para donde juega Núñez Núñez Manda la pelota La regalaron Y es nuestra Me gusta Porque Federico Valverde Va encabezando el contragolpe Pica Núñez Por un lado Por el otro El bolita Balón Uruguayo Nicolás De la Cruz Con un pase Bárbaro De Darwin Núñez Pero una recuperación Una proyección Una visión De juego De Federico Valverde Que lo vio correr A Núñez De espaldas A ver El vino El centro Al medio No pudo Maripan Tampoco Cortés Permiso No correte Dijo el nico De la Cruz Para que en 26 De este segundo tiempo Comience con la Triple G Gana Gustavo Lea Uruguay 3 Chile 0 Menos mal Que en el estadio No hay radares Porque si no Los jugadores Iban a tener que pagar Unas multas impresionantes La velocidad Que le puso Tras robo Valverde A esta jugada Fue espectacular El pase Preciso Para Darwin Núñez Y Darwin Que se dio cuenta Que él no podía Definir Y tocó la pelota Al medio Y como una exhalación Así venía El nico De la Cruz Tocando bocines Pidiendo permiso Para tocar la pelota Al fondo de la red Habíamos perdido La pelota Hace un ratito Pero bastó Con recuperarla Presionando En la mitad De la cancha Ponerle velocidad Ponerle precisión Para ponernos 3 a 0 A resguardo De lo que sea Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.